Muy buenas, soy Youtube, un saludo, un nuevo vídeo de Dragos 2.2. Continuamos la historia, estamos en el este, en la aldea sin nombre. Venimos en busca de la misión del falso Sobran, que nos ha dicho Pran que investiguemos. Una aldea bastante hostil, porque nos dijeron que nos marcháramos a ver que nos encontramos en el camino este. O sea, ya ando. En esta casa se ponen, se ponen tontorrones. Tendría que entrar en las casas, ¿o qué? Seguridad, en zona de... La misión. ¿Cómo que no te interesa? Hace los regalos, sí, me regalo. Me voy a darle. No le interesa me voy a regalar algo, sí, hombre. ¿Y qué más? ¿Usted, señora? No tengo nada que compartir. Me ha sido un viejo Hidalgo. Ya me regaló un poco a esto, a la reña. Saludé a decir que vuestra intuición me ha sorprendido. Palabra de falso Sobran, Arthur. Palabra de la aldea. Si algo de vuestra espécie parece strange para ti, eso es sencillamente explicar. De aquí es que los ciencias se instru Damen en el escinsky mismo. Los que pasan alかった la espécie se evaluaron. Claro, claro, tú no eres de excepción. Que tú estás aquí, lo que es decir, que tu tienes mi apresión, como si hay algo que te interesa. Esa es de mi Hay bastante No, ya me ha dicho todo Pero si este ladrón me está en el hermano, si Es más digno de heredar mi técnica definitiva Acusto de leyenda Misiones Completadas Aventura de Descubrir sobre los medios del falso sobran Después vuelve a la capital de la informe de tu señal Se investiga el falso sobran y informa los brazos La pelea está cansada, ¿no? Como que tron... En qué momento me han cambiado a Aragorn? ¿Qué? hostia un pozo aquí esto que cuando sale la pantalla en escura pensé que me había matado aquí nos morimos pero vamos 500 veces algo te oculto aquí ahí algo tiene la linterna la linterna la linterna la linterna está bastante esto más un murciélago aquí que en el celda ¿venen conmigo? oye, ¿se han quedado allí? oye, ¿se han quedado allí? ya ah, muy bien muy propio de lujo de lujo, vamos me parece perfecto me parece perfecto la caja se me va al al traste pero no pasa nada a ver es que no hay manera no me ha dado eso todo rarete esto es que no hay nada es que el objeto tampoco se queda ahí Capcom ¿qué habéis hecho aquí? ¿qué habéis hecho aquí? una máquina nada, paso paso no, no, no no comprendo esto si la misión principal está de aquí del oeste mire por esta zona mal vamos vale, vamos es un puzzle incomprensible no respeta lo de las cajas ni nada no tiene sentido que hagan hecho este puzzle las personas desaparecen ya no tengo a Grago me parece un tío ese matrón no sé por qué porque Gael sigue es decir mi peón es Fyrella mantiene el nombre Gael está ¿por qué Tron? ha dado un error de línea pero no tiene sentido que el tío que pasa Tron ¿no? no, no no, no no, no no, no y es justo ese punto no, no no sé cómo voy a hacer un corte un corte un corte no puedo esperar para abrirlo no todas las cortes contienen un corte ¿sabes? mira, el camino correcto era ese o no no o no no o 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 no ¿Qué pasa? que no se que hacer creo otra vez esto ¿Qué pasa? 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 La puerta cerrada de imágenes... ¡Ojo! Están esperando ahí. Sobra el señuelo. No me marca como... ¿Lo he leído? Pero está, bueno. ¿Puedo destruir? ¿Es el amarillo esto? Ah, bueno. No sabía el nombre antes. Pero él falló. Fue un gran maldito. Así que el título falló a mí. Eso es cuando se salió, diciendo que usó el cálculo en su pez para pose como... Y qué es una esquema que resultó ser, ¿eh? Pero aún así... Se va a ser difícil demostrar que él no es quien dice que él es. Él es un malo, esa Dara. Pero no podemos tenerlo pensando que él se va a disfrutar y disfrutar una vida tranquila en el lap de luxurio. Yo pienso que él necesita algo para recordarle de la venta que le da. ¡Oh! Ordenar esto de... de Dara. Bueno, el de saqueado. Muy bien. ¿Tú? Sí. ¿Tú? ¿Tú? Tú ya eres uno, ¿ shape? Esperaba no estar pacing vados por aquí. No está pasando бы Cool McDonald. Dale. Voy a llevarme la carne ¿estas? Bueno. Voy a estar. Sí. Perdón. Vale. Ojo Eso ya, Doras Lines de ladrón Vale Dos, tres, cuatro y cinco Supongo que lo que le tenía ya puesto a A mi peón alquilado Me lo mantenga, ¿no? Porque yo tenía árabe Esta señora Y vamos Seguro Bueno, dentro de lo que hay El cofre sí que va A él, como lo estés Los 500 monedas sí que van Vamos a organizar objetos Lanzado un sortileje Se veinte y doscientos gramos esto, tío, pero Lecha explosiva Da Espérenla Todas Se ha acabado Ah, espérenla Con Lines de ladrón No se ha acabado No se ha acabado No se ha acabado muy pesado tenemos que deshacer el camino que hicimos si estaba el enemigo bien caminar 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 este es de alquitrán mira alquitrán o a ferela voy a vender mi alma estoy muy pesados todos el problema es el el tron este el tron este lo tenía yo así hay que aumentarle a ese espacio solo estoy contento que no tengo que llevar el camino para un cambio ven 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 aquí ven aquí ven aquí ven aquí tu tron no 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 puede ser puede ser que el peón que tenía yo ya está muy grande ya está muy grande es decir está ahí a la voz pensaba que iba a decir que estuviera muy subido de nivel pues tenemos que regresar ¿no? mapa mapa no mapa no misiones aldea sin nombre aventura al borde no 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 está completada después vuelve con el capital brain forma de tus hallazgos vale 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 tenemos que volver ¿eh? no vamos es decir es mejor lo del vigor no no es que en las aldeas se mantiene yo creo que el camino malo era qué es Este camino no lo hemos hecho Creo que venimos por aquí Y este es el camino de las piedras Que había y no se podía avanzar Espero que no aparezca otra vez Un bicho de aquellos Bueno, que aparezca un bicho de aquellos Y una cosa, tenemos que haber acampado Hostia, un lobo Freshly rested as we are This battle ought to be in our favor Try not to get hit Unless all that vim go to waste I can't wait to find out what's inside I can't wait to find out what's inside No, 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 no ¿Qué hace? ¿Qué hace ese? Ya que susto me ha dado Que cazorratas Tremendo Tremendo documento Eh... Por ahí a ver, por otro Pero bajé este no lo ven No vayáis cogiendo cosas chicos Que luego nos llenamos De los espacios Aquí a la izquierda hay un campamento ¿Qué hacemos? Cruzamos el puente Y tomamos el... Este camino, tío Vale, el río va por aquí Vamos a cruzar el puente Este Y vamos por el camino del sur ¿Verdad? Hay un bicharraco ahí me parece No me acuerdo si no me acuerdo No sé si volverá a aparecer Está cargando, ¿cómo? Por eso Está haciendo sus travesuras El joven ¿Qué hago con ese? No me han agarrado los lobos Bueno Su problema es Con nosotros vamos, tío Deja, déjala Otro día, ¿vale? Uy, uy, uy Tío, arriba Dejalo tranquilo, le digo Un negromante, tío Paso de roña Aquí, arruinlo Vamos a Aragón Y hay 18 Hay más ahí, ¿eh? Por ellos ¡Epa! Uy, la Cerela Va, la Cerela está ahora Salsa Uy, me caigo Subirá ya Ya mismo Subirá el de esto Y después el peor Asentamiento en ruinas Vale Hay una casa aquí Hostia ¿El león está aquí? Si no me tarde Si no me tarde para que me pegue una niña No nos hace falta Son hostiles Son hostiles Son hostiles Hostia Abrir puertas cerradas Tutorial Hay algunas puertas Con las que puedes interactuar Pero que no se abren con llaves O mecanismos Puedes que descubras Que sus puertas se abren A una hora concreta del día O una vez que hayas progresado Hasta cierto punto de la historia Toma nota De estas grandes puertas Que vayas encontrando Y vuelve a visitarlas O vaya tutorial Eso no le voy a haber puesto Un mensaje directamente Un pozo Apago Ya no sé T Reggie ¡Ahora! ¡Ácha! ¡Ahora! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Mau a la vista! ¡Mau a la vista! ¡As no! ¡No! ¡Inclusiva! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Me agarran un compañero No siento mucho Estoy parado de fuera de la casa Me he cegado Bueno, no hay nada aquí Camino de paso Ahí no acampo ni de broma Hay cuatro pavos de estos Aquí te la lían más Vale La verdad es que A la izquierda se puede cruzar Hay montaña aquí Pero debemos ir al norte Si o si Estoy tranquilo Tengo un rato mucho grande No hay nada No hay nada ¡Vamos, chicos! Vamos a hacer de noche, tío, tenemos que ir a la capital antes de que se haga de noche. ¡Vamos! 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 Vamos aquí al lado, a ver si nos vamos a meter en la boca del lobo Voy a gladiato En caso de que un monstruo ataque a la ciudad, se aconseja a los ciudadanos que huyan de inmediato Las inmediaciones y se refugien en un lugar seguro No creo, ¿no? ¿No? Eta que un monstruo agarradizo, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien Muy bien Muy bien Malabran No hay idea No hay idea Aquí está El falso sobrán Toma, orden de arresto de Dara 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 Baja a la izquierda Esto es un barranco Está más rara, tío No, rara, rara Hay un acantilado, tío Morgues y osarios Si un civil muere, un cuerpo se ha llevado a un territorio y a los pocos días de su fallecimiento Que el cadáver acabe en la morgue de Batal O la osario de Bermund dependerá del lugar donde haya sido encontrado Y ahora sí puede revivir a los muertos utilizando una piedra de despertar siempre y cuando tenga acceso al cadáver en cuestión Se mueve el peón Arrabal Arrabal Tiene que ser gigante Pero esto es fuera de murallas ¿Qué veo yo en la flecha? ¿La flecha tienen la manía de poner todos los juegos en la flecha blanca, tío? No entiendo yo Qué puñetera manía tienen De poner los mismos colores en todas las cosas No hay colores, no hay paleta de colores para poner los iconos Y tú me pones la flecha del personaje en blanco ¿Vale? Que tú no me quieras decir las cosas del juego Vale, me parece bien Que tú no me quieras poner la flecha en otro color Ya es que me parece un disparate Tío, no sé qué te cuesta con el color de otra cosa Con los fosforitos y eso, nada igual Al menos que se vea A la gente nos quejamos por cosas, pero... Entrada restringida Hay lugares que están determinadamente prohibidos Y otros en los que solo se permite la entrada a determinadas horas del día Por ejemplo, si un guardia te sorprende en los terrenos del palacio por la noche Serás tened y encarcelado por allanamiento También hay lugares que prohíben la entrada a los peores En el salón del baile del castillo de Vermont se encenderán regularmente en mascaradas Estás brindándote de una oportunidad de conocer a las personas importantes del reino Sin embargo, estas enmascaradas son eventos formales Y solo se te la permite asistir si llevas un atuendo adecuado Vale, vale No está prohibido nada ¿Entonces cómo llegamos ahí? ¿Entonces cómo llegamos ahí? ¿Es la primera vez? ¿De qué falta de paz? ¿Puedo darse un alquilo con una buena oportunidad de conocer a las personas? ¿Por qué? ¿El guarda? Me diría, oye, no se puede. Vale. Pero son detenidos, eh. Piense. 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 Y el que no es así. ¡Estoy en mis pies! ¡Vamos a estar en mis pies! el poza símbolos del buscador hay 240 estos símbolos esparcidos por todo el mapa escondidos en los lugares más insólites y inesperados llevados a un salón de gremio recibirás recompensas especiales a medida de tu colección progrese y es completar tu colección no debes dejar piedras y levantar en un rico en el mundo de género al igual consigo yo los 200 he cogido la lucha podrida de la bestia vale, yo vengo de ahí salgo por el lado que no quiero esperar si han quedado en la puerta y la castilla y la castilla ¿Qué es esto? Así, llegaste. Capitán Brandt-Badme permite pasar. Así, llegaste. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. The best quality of the soldier can have. There's no guest. Quit acting so chummy. What the fuck? Why would you? Hostia Madre tío ¿Dónde sale este? Tío, pero esto que es tío Se me vende para pasar Recupera No me deshago nada, tío No me deshago nada, tío No me deshago nada, tío Bueno, a lo mejor no me deshago Me ha sacado el tío que es de la cárcel El arisen, tío Cuídate, aquello lo de las flechas Y voy a la línea otra vez Oh no Mierda, aquí está la espada Una espada fuerte Coño, he comido Tengo que mirar, vayas, tío Tengo que mirar, vayas, tío Ah, sí, sí, sí Este se va Este se va Caballero estaba Tengo que entrar a la barra verde lo máximo posible Hay otro ahí al fondo No, tío Si hay otro al fondo No salgo de aquí No me deshago nada Vamos Vamos ¿Y si abro? Si un hábitat de este mundo muere No es necesario su final El arisen puede revivir a los muertos Utilizando la piedra de despertar cerca de ellas No debes tener en cuenta Que los cadáveres de los muertos No se dejan en la merced De los elementos Si no, un tiempo Están llevados al amor Y a los sal Y una de las ciudades más grandes Fórmula esa Espera, es que Vete, vete Es una salida Fijadme, tío Ya me voy Hostia, madre ¿Pero por qué? Si realizas actos de duda Usada en la legalidad Entre las calles de la ciudad En los dominios del castillo O en otros lugares Donde el impere la ley La horda podrá rodearte Arrestarte y posteriormente Hacer carcelarte Hay varios dominios para escapar Pero hablar con el carcelero de guardia Es siempre un punto de partida Me quiero usar la llave Es que la misión Es la llave Pero es que no me dice En ningún momento No sé si cargan la partida No puedo cargar No se puede cargar La partida anterior Es que no me dice Si solo la llave La próxima vez ¿Qué? Me la guardo la llave ¿Qué? ¿Qué? Está bien el cobro. A ver que es algo. No con el delante Y no me hice nada Con este tenía que ganar yo Mis cosas Joder, no veo nada Mis cosas, pavo Joder, esto Esto es un chiste Que se me ha visto antes, tío Mira, estoy en la cárcel Bastante raro, tío Bastante raro Es decir ¿Me pega en la paliza? ¿Me mete? ¿Algo? Y ahora no tengo llave, ya El círculo ese es el círculo de la muerte Porque te está grabando la partida ¿Ahora qué? Tengo daño a ver Aquí el prison break, aquí tengo que hacer gente Si yo lo soborno Claro, si yo pago para que salir de la cárcel ¿El tío me va a dejar coger mi material e irme? Es la cuestión ¿Al pago ese lo tendré que resucitar o algo? Porque seguro que es importante A lo mejor es con el que tiene que hablar No lo he cargado Es el único que me he cargado Claro, tampoco te da un cuadro de diálogo Y decir, te rindes o te entregas o lo que sea Es muerte o muerte, ¿sabes? Nada Bueno gente, lo dejamos aquí entonces En este capítulo un poco Iba muy bien Hasta que hemos llegado a la capital Y en la capital pues han detenido al Al Arisen Al jefe de todo A la bandanga Lo detienen aquí y le meten un caragozo Voy a quedar con vuestras caras Que lo sepáis Muchas gracias por ver este vídeo gente Nos vemos en el próximo Hasta pronto